¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, chavales! ¡Venga, marido! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Ale! 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 ¡Ale, Busta! ¡Ale, Busta! ¡Va, Mari! Primero, Rafa, Capetillo y el menos se ha quedado. ¡Ale, Busta! Primero, Mari. Segundo, Capetillo. Tercero, Rafa. ¡Ale, Busta! ¡Vaya! Primero, Mari. Segundo, Capetillo. Y Rafa, tercero. ¡Ale, Busta! ¡Vamos! ¡Venga, animal! ¡Venga, chavales! ¡Venga, Mari! ¡Venga, Capetillo! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Primero, Mari! ¡Segundo, Capetillo! ¡Tercero, Rafa! Y el menos se ha descolgado. El menos se ha descolgado. ¡Primero, Mari! ¡Va hasta la carrera regida! ¡Venga, fuerte! ¡Primero, Mari! ¡Segundo, Capetillo! ¡Primero, Mari! ¡Segundo, Capetillo! ¡Ahí vuelve! ¡Primero, Álade contra Álade! ¡Va hasta en la meta de un niño! ¡Primero, Mari! ¡Segundo, Capetillo! ¡Sueve! ¡Primero, Mari! ¡Segundo, Capetillo! ¡A ver cómo va! ¡Cito, a ver! ¡Vamos, ánimo! ¡Primero, Mari! ¡Segundo, Capetillo! ¡Ale, vale! ¡Un fuerte aplauso! ¡Y tercero, sube Rafa! ¡Después de treinta y pico años de vuelta a las carreras! ¡Y el niño, el niño, el niño, el niño, el niño! ¡Taraba! ¡Es muy costoso! ¡Un fuerte aplauso al niño! ¡Después de treinta años en la competición! ¡Apa, Guillermo! ¡Va, Mari! ¡Un fuerte aplauso! ¡Aguien!